El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Héctor Pérez Gómez, reconoció la labor del rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, para incrementar la matrícula y ofrecer mayor cobertura educativa a los jóvenes de Jalisco. 35 mil espacios más para cursar diferentes programas educativos es algo que vale la pena también señalar en los últimos cuatro años bajo el rectorado del doctor Marco Antonio Cortés y el ejemplo de incremento a la matrícula pero además con innovación educativa lo tenemos con la recién creación de CUTONALA. CUTONALA.